El dengue es una enfermedad infecciosa que afecta a más de 390 millones de personas al año y de estas fallecen más de 20.000. Es una amenaza creciente para la salud pública mundial porque cada vez van apareciendo más casos en zonas en las que no es típica y esto va saliendo en las noticias y genera alarma. El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite por mosquitos y se da en zonas tropicales y subtropicales de América, África y Asia, pero va apareciendo en zonas más templadas de América del Norte, del Sur y también en zonas de Europa, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Esto se debe a los aumentos que hay en la temperatura en el clima, también a que los veranos se van haciendo cada vez más largos y esto hace que las condiciones sean mejores para este tipo de mosquitos, pero también es por el problema de la globalización, de los viajes de personas de unas zonas a otras y también del transporte de mercancías. En las mercancías pueden ir mosquitos que lleguen a estas otras zonas y las personas también pueden viajar enfermas. Por eso hay cada vez más personas que están preocupadas sobre cómo puede afectar esto a su propia salud, a la salud de su familia y qué pueden hacer para prevenir o cómo se trata esto y en qué consiste. Y por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre el tema. ¿Cuál es la causa del dengue y cómo se transmite? La causa es un virus, el virus del dengue, que hay cuatro serotipos diferentes y se transmite por picaduras de mosquitos, concretamente del género Aedes, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. ¿Cuánto dura el dengue en el cuerpo? Normalmente entre una y dos semanas podemos distinguir entre una fase de incubación inicial, que serían unos dos o siete días, que consiste en que el mosquito te ha picado, te has contagiado, el virus se replica, pero no tiene síntomas. Y después tenemos una segunda fase de síntomas que dura entre cuatro y diez días. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Muchas personas no presentan síntomas, de hecho la enfermedad se presenta en una de cada cuatro personas y muchas veces estos síntomas pueden ser leves y confundirse con otra enfermedad vírica, como por ejemplo con una gripe, porque la persona presenta fiebre y malestar general. Los síntomas típicos cuando se presentan son la fiebre, siempre con temperaturas que pueden llegar a 40 grados centígrados y puede presentar otros síntomas como dolor de cabeza, dolor en los ojos, sobre todo detrás de los ojos, náuseas, vómitos, dolores articulares, dolores en los huesos, dolores musculares y también puede aparecer algún sarpullido, es decir, una erupción cutánea y ganglios inflamados. Normalmente esto durará una semana y cederán los síntomas, pero en una de cada 20 personas que enferman pueden desencadenarse un dengue grave. ¿Cuáles son los síntomas de dengue grave? Esto ocurre en uno de cada 20 enfermos y se debe a que empiezan a lesionarse los vasos sanguíneos, empieza a haber fugas de sangre y también empiezan a disminuir las plaquetas que son las que permiten que se formen los coágulos de sangre y estas dos cosas desencadenan que haya hemorragias y esto provocará un shock con una insuficiencia en los diferentes órganos y puede acabar en el fallecimiento, es decir, es una emergencia médica. ¿Cómo son los síntomas o cómo empiezan? Suele empezar uno o dos días después de que ceda la fiebre, es decir, desaparece la fiebre y empiezas con síntomas de un dolor abdominal, concretamente en el estómago, que es intenso, con vómitos persistentes, más de tres al día y empiezas con hemorragias que pueden ser por la nariz, por las encías, puedes tener estos vómitos que sean con sangre, puede ser que sangre es por la orina, por las heces y pueden aparecerte hemorragias por debajo de la piel, es decir, moratones, hematomas en la piel y también empezarás con dificultad respiratoria y por supuesto la persona estará cansada, irritable y se encontrará bastante mal. Como digo, es una emergencia médica y esto puede en pocas horas tener un desenlace fatal. ¿Qué son los tres estadios clínicos del dengue? Se refiere a la evolución de la enfermedad cuando la presentas, sería una primera fase que es la fase febril en la que empiezas con una fiebre muy elevada que puede llegar a 40 grados centígrados con los dolores articulares, musculares, óseos y los otros síntomas que hemos comentado y esto puede durar tres a cinco días. Una segunda fase que es la fase crítica que duraría entre el quinto y séptimo día, ha desaparecido la fiebre pero puedes empezar con los síntomas más graves de dolor en el estómago, con vómitos persistentes y puedes empezar ya con las hemorragias. Si superas esta fase entrarías en la tercera fase de recuperación que está entre el séptimo y décimo día del inicio del dengue y en esta te encontrarás mal con cansancio pero te vas recuperando. A veces queda con una sensación de comezón por todo el cuerpo o a veces aparece una erupción por depigmentación, es decir, en la que se ha perdido el color en la piel por algunas partes. ¿Qué personas son más vulnerables al dengue? Las personas que viven en países tropicales o tropicales en donde exista el mosquito Aedes. Es lógico que será más fácil que se infecten. Después es más fácil que se complique con un dengue grave si el que se infecta es un niño pequeño, un anciano, una mujer embarazada o una persona que tenga una enfermedad que afecte a su sistema inmunológico, defensivo o que tenga una enfermedad crónica previa. Y después si ya has tenido una infección por dengue, si te vuelves a reinfectar es más fácil que este se transforme en un dengue grave. ¿Cómo se contagia el dengue? Hay tres mecanismos de transmisión principales. El primero y que es el más importante y el más frecuente es por picadura de mosquito, de los mosquitos Aedes, que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que el albopictus es el mosquito tíguere que este ya hace tiempo que está en España, por ejemplo, que no es una zona tropical ni subtropical. Después estos mosquitos hay que tener en cuenta que no sólo transmiten el dengue, sino también pueden transmitir el chikungunya, el zika y también la fibra amarilla y otras enfermedades infecciosas. Pueden picar durante el día y durante la noche, viven tanto en interiores como en exteriores y sobre todo en aguas estancadas, que pueden ser en baldes, en floreros, en macetas y similares. Y el mecanismo es que pican a una persona que está infectada y después pican a otra persona y le transmiten la enfermedad. Después un segundo mecanismo de contagio es mujeres embarazadas que están infectadas y que lo pueden transmitir al feto o que lo pueden transmitir durante el parto al bebé que ha nacido. Y después puede ser por sangre que esté infectada, que esto sería mucho más raro en casos de transfusiones, en casos de trasplantes o en pinchazos en accidentes de laboratorio. ¿En qué momento del día pican los mosquitos del dengue? Pueden picar en cualquier momento del día, durante el día, durante la noche, pero es más probable que sea al amanecer las primeras horas y al atardecer las últimas horas del día. También pueden picar durante la noche, sobre todo en zonas que estén muy iluminadas. ¿Cuántas veces puede picar el mosquito del dengue? En realidad el que pica es el mosquito hembra porque el macho se alimenta del néctar de flores. El mosquito hembra pica a los humanos y segrega una saliva que lleva un anticoagulante que permite que fluya más rápido la sangre hacia su interior y que no te des cuenta de que te ha picado. Y esto lo necesita porque nuestra sangre es rica en proteínas y la utiliza para producir y desarrollar sus huevos. Esto ocurre cada dos o tres días, es decir, cada dos o tres días podría picar. Y si tenemos en cuenta que la vida media es de unas tres semanas, pues puedes hacer un cálculo del número de veces que puede picar un mosquito de este tipo. ¿Eres inmune al dengue si ya lo has pasado? Eres inmune al serotipo del virus del dengue que hayas pasado, pero hemos dicho que eran cuatro. Es decir, que podrías volverte a infectar de los otros tres serotipos del virus del dengue. Es decir, podrías tener una segunda, tercera y cuarta infección por dengue. El problema es que con las infecciones sucesivas es más probable de que padezcas un dengue grave o hemorragia. ¿Qué aspecto tienen y qué síntomas dan las picaduras por el mosquito del dengue? Pues son parecidas a las picaduras de cualquier otro insecto. Se forma un pequeño bulto enrojecido, que tiene un milímetro o pocos milímetros de diámetro y que causará una sensación de picazón o de comezón. Esto variará con las personas. Hay personas que hacen peores reacciones, otras que son reacciones más leves y también depende si la persona se rasca o no se rasca, porque si se rasca es posible que se complique, incluso que se pudiera sobreinfectar. El bulto que se forma y estos síntomas se deben a que hay una reacción alérgica y una reacción inflamatoria defensiva contra las sustancias que lleva la saliva del mosquito, que son sustancias que impiden la coagulación para así poder chupar mejor la sangre. Esto da lugar a una liberación de histamina que dilata los vasos sanguíneos para que lleguen mejor estas células defensivas y esto es lo que irritará o inflamará la zona y lo que irrita los nervios y da la sensación de picazón. Esto pasa sobre todo en zonas que están descubiertas, brazos, piernas, también en otras partes del cuerpo, siempre que estén descubiertas, en las que pica el insecto. Se diferencia de las picaduras, por ejemplo, de las pulgas, en que las picaduras de las pulgas se dan sobre todo en pies y en la parte inferior de las piernas y cuando pica la sensación de picazón es instantánea, que no es lo que ocurre con estas picaduras de mosquito que suele ocurrir después. Y la diferencia con las picaduras de los chinches es que estas son picaduras con un aspecto más aplanado y en forma de línea. ¿Qué pasa si tienes el dengue y te pica un mosquito? Lo que pasa es que este mosquito se infectará por el dengue y si pica después a otra persona, ésta podrá contagiarse de la enfermedad. Por eso, si tienes el dengue, tendrás que protegerte de las picaduras de mosquitos para evitar el contagio a otras personas. Lo que puede pasar también es que este mosquito que te pique esté ya previamente infectado por el dengue, pero no se ha visto que esto haga que empeore el pronóstico de la enfermedad, es decir, que tu enfermedad seguirá igual. ¿Cómo sabes si tienes dengue? Lo sospecharás por los síntomas que tienes, que serán los que he comentado al principio, y tienes que consultar rápidamente para que lo valore el médico. En el caso del médico, lo que hará es valorar estos síntomas que estás comentando, si vives en una zona en la que hay dengue, o si has viajado a una zona en la que existe el dengue. Y después se pueden pedir una serie de pruebas o para detectar el virus o para detectar anticuerpos que van contra este virus. Las pruebas para detectar el virus son de dos tipos, unas que se llaman de antígeno NS1, que es para detectar una proteína que tiene el virus y es una proteína que aparece precozmente en la analítica. Después está la prueba de ácidos nucleicos o NAT, que sería una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es para detectar el material genético del virus, que también se puede hacer precozmente, es decir, en los primeros días en los que aparecen los síntomas de la enfermedad. Y después, a partir del quinto día o incluso séptimo día, aparecen los anticuerpos y se pedirían las pruebas serológicas, que son las que serían para detectar la IgM, que es lo que nos indica una infección precoz o temprana por el virus del dengue y después ya, si aparecen en la analítica IgG, esto indica que es una infección antigua. Y estas pruebas se piden normalmente en la sangre, aunque a veces también en el líquido cefalorraquidio, que es el líquido que va entre medio de las membranas que envuelven nuestro sistema nervioso central. Y esto se hace en los casos en los que hay síntomas neurológicos porque hay una meningitis o una encefalitis por culpa de la infección del virus del dengue, que puede pasar en alguna ocasión. Y estas pruebas también sirven para distinguir el que tengas una infección por el virus del dengue de otras infecciones como el virus del zika o el chikungunya que pueden confundir. ¿Cómo podemos prevenir o evitar la infección por dengue? En primer lugar, habrá que luchar contra los mosquitos, evitar que se formen criaderos de mosquitos, limpiando aguas que puedan estar estancadas en baldes, en neumáticos abandonados, en macetas, en floreros, o reponer el agua si tiene que estar allí. Después, en las aguas que estén en tanques, para conservarlas bien, lo que hay que hacer es taparlas, sellarlas para evitar que los mosquitos pongan ahí sus huevos. Después, el fumigar cuando lo indiquen las autoridades sanitarias, el utilizar repelentes de insectos que estén autorizados, el protegerse con la ropa adecuada. Si esta es una zona de dengue, pues habrá que llevar camisa con malga larga, pantalones largos, calcetines. Y después también se pueden utilizar mosquiteras en ventanas, en puertas o en las zonas en las que estés durmiendo. Y después tenemos dos vacunas, la Dengvaxia, que se comercializó en el año 2021, y la Cudenga, en el 2023. Y que, en el caso de la Dengvaxia, tiene la peculiaridad de que solo se administra a personas que ya hayan pasado el dengue para evitar que se vuelvan a infectar. En cambio, no se pone o no se administra en personas que no hayan pasado el dengue porque, en estos casos, si les pones la vacuna, si se infectaran por dengue, este podría ser una forma grave. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta. Después, en la otra vacuna, la Cudenga, es, por ejemplo, en España la única que está comercializada y se puede poner en personas que ya hayan pasado el dengue o que no hayan pasado el dengue. Lo que pasa es que, para poner esta vacuna, para administrarla, pues hay que consultar a Sanidad y solo se administra a personas que vayan a viajar a una zona que sea endémica. Y después también hay vacunas que van a salir próximamente que tienen la ventaja de que también se pueden poner en cualquier persona, haya pasado el dengue o no, y que, además, solo se administrar en modo dosis. Es decir, no habrá que poner varias dosis como en las anteriores. ¿Cuál es el tratamiento del dengue? No tiene un tratamiento específico. Lo que se hace es tratar los síntomas. Es importante una buena hidratación, es decir, beber agua y también se puede utilizar el paracetamol o acetaminofén para controlar la fiebre. No se recomienda utilizar aspirina, ibuprofeno, naproxeno o similares porque podrían aumentar el riesgo de hemorragias. En el caso de que veas que estás empeorando, que tienes una situación de confusión, si es un familiar o tienes la boca seca, orinas cada vez menos, tienes una piel fría, sudorosa, con palidez, habrá que ir a urgencias para que valoren el ingreso hospitalario, sobre todo si has estado en una zona en la que hay dengue y sospechas que puedas tener esta enfermedad. En el caso de que te ingresen, lo que harán es reponer líquidos con sueros, controlar la tensión arterial, controlar las constantes vitales y poner los tratamientos de soporte que sean necesarios. ¿Qué alimentación debes llevar si tienes dengue? Aquí lo que hay que seguir es una alimentación que sea nutritiva pero que sea suave para el estómago, es decir, habrá que evitar comidas que sean picantes, muy condimentadas, que sean muy grasosas, que lleven alimentos que sean ácidos como cítricos, por ejemplo el limón, la naranja, el pomelo, hay que ir con cuidado con esto, pero por ejemplo alimentos que sean, por ejemplo el huevo o la banana o el plátano, pues serían interesantes, el huevo porque lleva proteínas, la banana porque lleva potasio, que en el caso de la pérdida de líquidos pues puede ayudar porque repone el potasio, es decir, una alimentación suave y nutritiva. Te dejo aquí otro vídeo sobre por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras, cómo podemos prevenir la picadura por mosquitos y cómo tratar estas picaduras. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en este vídeo.